¿Qué te vas a revivir, chiquito? ¿Por qué eso? ¿Por qué eres viejo? Por el amor de Dios. ¿Dónde está tu zapato, chamaco? Ve cómo están tus pies. No te estás quemando aquí en el sol. El calor que hace. Por el amor de Dios. Al rato me estás diciendo que te está doliendo tu cabeza. ¿Qué, pa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes zapato? ¿Cómo que qué tiene? ¿Qué te vas a cortar? Yo no me corto. No. De veras que contigo no se puede. ¿Te gusta estar en el sol? Sí, pa, no tienes. Pues ahí está la coa. Vámonos, chapea. No puedo, no puedo desllevar, pero me va a dar solación. Ah, pero puedes jugar en el sol entonces. ¿Qué, pa, ya estoy? ¿Por qué no me dejas jugar nunca, vieja? Ya estoy harto. Siempre estás jugando, Robert, siempre. No me dejas jugar, coño. Tú siempre me estás fastidiando. Ah, ¿te fastidio? Sí, jefa. Ah, te voy a decir cuando me pidas tu comida no te la voy a dar porque es fastidio entonces. No, eso no, jefa. Entonces. Déjame jugar acá en el patio. Tú siempre estás allá metida a tus cosas. Yo quiero venir a desestresarme. Ah, te desestresa. ¿Por qué no agarras? Estudio mucho. Sí, que estudias. Para hacer la materia, jefa. ¿Y qué no me dejas jugar como premio mínimo? ¿La pasaste cómo? Hasta a mis amigos les dan cosas de premios. A mí no me dicen nada. Robert, ¿cómo pasaste las materias? Con seis es buenas calificaciones. ¿Qué pasaste, jefa? ¿Qué quieres? Yo no soy a beaista. No, no, no. Yo no soy a beaista. Yo no soy científico. Yo no sé cómo voy a estar muy inteligente, jefa. No manches. Déjame jugar. Ay, Robert, pero uno se esmera. Tú en ese seis no se ve que te hayas esmerado a nada. Jefa, yo soy humano. No, tú lo que quieres es un científico. Tú lo que quieres es alguien inteligente. Yo soy inteligente. ¿Qué me voy a hacer inteligente? ¿Tú eres inteligente? No. Sí. ¿Qué inteligente eres, jefa? Si uno más uno me dijiste que era tres. Ay, estás pasado, chiquitos, penejadas. Dices, tú eres un niño muy inteligente. Déjame jugar, por el amor de Dios, jefa. Eres tan inteligente que, velo, te gusta el sol para jugar, pero no para trabajar. Jefa, por si ya ve. Estaba jugando bien a gusto yo. Si eso también lo estás tirando entre sus popos de la queña. No, porque me bajaron. Me bajaron. Te voy a bajar, pero haz de un bofetón si me sigues molestando. Ven acá, Robert. A ver. Ya estuve, wey. Ya la mandé ahí a cofinar a mi jefa. Vamos a jugar ahí. Te digo la partida. Partida, pero de dientes te voy a dar, de veras. ¿Qué? Ven acá, chiquito. A mí no me estén diciendo esas cosas. A ti te voy a llevar. A ti te voy a llevar a una correcional para que te eduquen. Porque no me haces caso. No dejas a uno ser. ¿Cómo? ¿Qué quieres ser? No me dejas jugar. Jefa, quiero jugar. ¿Qué vas a jugar, chamaco? Estoy jugando en el patio, jefa. Ya lo vi, pero hay sol. Te va a dar insolación. Luego al rato me estás diciendo. No pasa nada. Si me da insolación. Cómprame un suero, cómprame. A mí me gusta el sol. Pues vamos a deshiervar. Hay cosas que... No, porque me va a dar insolación. Ay, ¿te ya viste? Es que no, tampoco. De la forma que tú dices no me gusta el sol. No, no, pues te tiene que gustar. No, pendejas tú. Ya, dale. Porque me estás obligado a que yo saque la chancla. Dale, apúrate. Te va. Te va.